En realidad nos llama la atención por ahí por qué hay, digamos, tanto planteo, porque lo que hizo el municipio fue de alguna manera firmar un convenio con una fundación que es la Fundación Descauta Argentina, se ha dicho que es una fundación de Córdoba, en realidad lo que sucede es que la presidenta actual de esa fundación tiene domicilio legal en Córdoba, pero la fundación es de todo el país y tiene integrantes de Bahía Blanca, Descauta de Bahía Blanca en la comisión directiva, firma un convenio para el uso de las instalaciones de la colonia, teniendo en cuenta que el uso de la colonia, obviamente que para el municipio es muy oneroso poder mandar mucha gente para allá y los scout tienen dentro de su programa el uso de aquellos que practican el scoutismo, pero a su vez tienen un programa para aquellos chicos que no tienen recursos económicos y que es un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para poder llevarlos, en este caso a esta colonia o en otros casos a otro lugar. Así que en realidad la colonia va a cumplir una función social, la función social está bajo los scout, digamos que nadie puede desconocer el trabajo social que hacen en toda la ciudad, y no es que el convenio, yo hace un rato lo decía en otro medio, no es que se le dio una cadena de hotelería 5 estrellas para hacer un spa, va a cumplir una función social, la van a llevar adelante los scout, y es un comodato donde también el municipio tiene algunos días para el uso, tiene 90 días a lo largo del año para usarlo. Eso es parte del acuerdo. Bueno, yo lo que digo es, no es solamente el costo del mantenimiento de la colonia, sino que hay que destinar recursos municipales para poder llevar la gente, en este caso lo hacen los scout, y si el municipio lo tuviera que hacer, puede hacerlo durante esos días. Entendamos que también el municipio tiene múltiples gastos y tiene muchos compromisos, y la verdad que esta articulación entre los scout y el municipio, nosotros consideramos que es beneficioso, tanto para la colonia para que se pueda usar en pleno, como para el municipio también poder afrontar el compromiso de la gente que puede utilizar eso, en este caso, como decíamos antes, una función social. Adrián, el municipio, de todas maneras, tiene que seguir haciendo alguna inversión o mantenimiento del edificio, ¿tiene alguna responsabilidad? El municipio tiene personal municipal que está asignado, lo va a seguir manteniendo en el lugar, igual va a estar en el lugar, por eso tiene un compromiso, también el municipio puede inspeccionarlo, puede presentarse en cualquier momento, si quiere ver las instalaciones, más allá de los días que tiene fijo cada mes para poder usarlo, el compromiso se puede resintir en cualquier momento, si el nuevo intendente tiene intenciones de tomarlo y de usar otra política, lo va a poder hacer, si bien está extendido en el tiempo, no obliga, digamos, a algún compromiso por la rescisión. ¿Y no hay un canon establecido de lo que se tiene que abonar? ¿O es en virtud de lo que se... No, lo que hacen los scouts es el aporte, están haciendo un aporte de elementos para que mejor funcionamiento de la colonia, en el caso de camas, colchones, ropa de cama, cubiertos, eso es lo que está aportando, más también el mantenimiento cotidiano, hay que cortar pasto y están haciendo obras sobre el mismo lugar, hoy lo ha manifestado una de las gentes, están invirtiendo más de 4 millones de pesos para el mantenimiento de la colonia. Tal vez la discusión que tenemos es si esto, el frente de todos, plantea como que el Estado tiene que hacerse cargo de todo, nosotros creemos que el Estado ha tomado sobredimensionada, no solo el Estado municipal, todos los niveles del Estado no pueden sobredimensionarse más porque la realidad es que la situación económica del país no permite eso y lo que nos ha llevado hasta hoy hasta una situación bastante crítica, en donde de alguna manera prestar los servicios en esta articulación nos parece mucho más lógico.